Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto ya llegamos, ya llegamos de Águila Azteca, aquí andamos ya en San Fernando de Tamaulipas me imagino que es para acá, mira acá ahí, sí, mira bueno, llegamos, siempre llegando puntuales, oiga, llegando puntuales aquí no sé de la quinceañera, quién sabe, pero ya llegamos, eso es lo más bonito este bonito tejido Águila Azteca de San Fernando de Tamaulipas para que se venga, donde volverá, ah no, cuando volverás amor hoy está Tropical Panamá, oiga, no va a tocar otro grupo más que ellos, todo el baile, oiga así es que véngase, todos cordialmente invitados, vámonos ya vimos, ya llegamos, aquí está la quinceañera y allá vienen los que venden, y de aquí está ojalá no sea ahorita todo así, porque si no está el solazo dale, ya te la vamos por allá, mira, bien llovido ya llegamos acá, mire, ahí está, aquí va a ser la quinceañera están poniendo el sonido y ahí va a ser el baile, en esas clásicas yo les digo sombrías tiene lucecitas y pues va a estar muy padre todo por acá aquí, bueno, se ve por acá pues cómo están amigos, pues ya estamos acá Águila Azteca, ahora sí que por primera vez en este ejido de San Fernando Tamaulipas, oiga ahora sí que aquí vamos a grabar está bueno el sol, está bien bueno el sol bien fuerte el sol y pues bueno, aquí va a ser donde se va a llevar a cabo esta buena fiesta, quince años de Jimena este, pues esperemos que la disfruten a toda la familia que no pudo venir pues les mandamos muchos, muchos saludos y pues tratamos aquí de grabarlo lo mejor posible vamos a ver si hay en vivo porque está, no quiere agarrar en vivo, va vamos a ver qué pasa ahorita a ver si nos llega a agarrar la señal y pues acá están poniendo el escenario ya miren, en la noche por ahí el tropical Panamá, oiga ahora sí que el señor Francisco Javier de esas rolas, ahora sí que muy bonitas un ídolo, todo un ídolo el señor de la música ahora sí que, pues ahora sí como bien chera tropical y pues acá estamos quince años de Jimena en Águila Azteca de San Fernando de Tamaulipas pues ya nos vamos ahorita a la misa Dios los bendiga mucho y arreo porque se alcanza es un vestido color champán champán aquí ya está con ese nieto champán ¿qué tal Jimena? ¿feliz por este día? ya se llegó los quince años ya está mi compadre el conductor designado al rato quién sabe cómo ando mi compadre ¿cómo no está? ¿ya listo? ¿usted qué es de Jimena? mi nieta mi nieta ¿usted es aquí el Jimena de aquí? sí ¿cómo se llama usted? Manuel Raya Manuel Raya oiga pues unas palabras para la nieta que ya cumplió quince años pues no me aprendí nada me voy a ver para la próxima que la quieren mucho también y que la tengo más tanto sí claro que sí mire aquí estamos y bueno con la mamá que anda viendo ahorita vamos a arreglar a que esté bien bonita y pues ya vamos a entrar aquí a la iglesia chau ¡Suscríbete al canal! 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 Palabra de Dios Digan todos bendito sea Dios que vive por los siglos Bendito sea Dios que vive por los siglos Él casilla y tiene compasión Hunde hasta el abismo y saca de él Y no hay quien está, pero es humano Todos Bendito sea Dios que vive por los siglos Si se convierten a él con todo el corazón y con todo el alma Y proceden rectamente en su presencia Volverán a gozar de su mirada Y nunca más les volverá a la espalda Todos Bendito sea Dios que vive por los siglos Miren lo que ha hecho por nosotros Denle gracias de todo corazón Y bendigan al Rey eterno con sus obras Todos Bendito sea Dios que vive por los siglos Yo le doy gracias en mi país de destierro Pues anunció su grandeza a un pueblo pecador Conviértanse en pecadores Obren rectamente su presencia Y esperen que tenga compasión de ustedes Todos Bendito sea Dios que vive por los siglos De pie ¡Gracias! 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 Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los ciegos Aleluya, aleluya, aleluya ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En el tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía Cuidado con los escribas Les encanta pasearse con amplios ropajes Y recibir reverencias en las calles Buscan los haciendos de honor en las sinagogas Y los primeros puestos en los banquetes Se echan sobre los bienes de las viudas Haciendo ostentación de largos rezos Estos recibirán un castigo muy riguroso En una ocasión Jesús estaba sentado Frente a las alcancías del templo Mirando como la gente echaba allí sus monedas Muchos ricos Daban en abundancia En eso se aceptó una viuda pobre Y echó dos moneditas de muy poco valor Llamando entonces a sus discípulos Jesús le dijo Yo les aseguro que esa pobre viuda Ha echado en la alcancía más que todos Porque los demás Han echado de lo que les sobraba Pero este encanto Ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Palabra del Señor Miguel, Gabriel y Rafael Son los que tenemos conocimiento Por la revelación Así es que no puedo saber si hay más O porque no hay menos Menos no Porque ya están los tres Pero no puedo saber los demás Pero esto sí Y cada uno de ellos ha sido enviado Para una misión concreta Y sabemos que como libro del Apocalipsis No lo narra El alcancel Miguel es el que lucha contra Satanás El alcancel Gabriel es el que viene Y le anuncia a la lucha de María Que va a ser la madre de Dios Y el alcancel Rafael Lo menciona aquí en esta carta de Tobías Donde acompaña a Tobías Mira en busca de ese dinero Que dejó guardado a su papá Y además va en busca también de su esposa Pero también este Este alcancel Es el alcancel de la medicina Y cura al papá de Tobías Tobías estaba enfermo No podía ver Y entonces él le dice Cómo le haga para que lo cure Pero después de todas las recomendaciones Que alianza el alcancel a Tobías Concluye con una Diciendo que Si es bueno guardarlo del Rey Es más importante guardarlo de Dios Y ante Dios Todos tenemos que ser Agradecidos Darle gracias a Dios Una persona agradecida Donde quiera cabe Y cuando esa persona Es agradecida Pues aunque no te pague el favor Con el simple hecho De que te da las gracias Y queda Muy agradecido para contigo Te sientes totalmente satisfecho Pero en cambio Una persona mala agradecida Pues le hace un favor una vez Y la siguiente Pues hay que ser querido No lo vuelves a ver A nosotros Por eso el día de hoy Nos reunimos en la fe Y le damos gracias Por el don de la vida De Jimena En sus 15 años Y cada uno de nosotros Tendría que elevar también Su acción de gracias Por la propia vida Y más aquellos Yo siempre les digo Que ya pasaron De la segunda vuelta Que ya pasaron De los 30 Con mayor razón Los que ya dieron La tercera vuelta Que ya van a los 45 Y los que ya pasamos De la cuarta vuelta Pues con mayor razón Hay muchísimo De que agradecerle a Dios Incluso Los papás Cuando voltean Y ven a sus hijos A sus hijas Y le dan gracias a Dios A sus hijos Y a sus nietos Pues cada uno de ellos Es una alegría Y una acción de gracias Claro que no No hay Aleluya sin cruz Siempre tienes De que quejarte Y de que sentir Este preocupación Por tu hijo Por tu hija Por tu nieto Por tu nieta Pero sin embargo Siguen siendo Para nosotros Una fuente De alegría Por eso el día de hoy Le damos gracias a Dios Por el don de la vida Pero Hay una oración larga Que Vivía Haber nacido Si no hubiésemos sido Rescatados O sea Dios nos creó En Es debilidad Y nuestros Primeros padres Pecaron Y perdieron La gracia Con la cual Dios nos había creado Y luego Este La carta a los romanos En el capítulo 5 Nos va a decir El problema No fue nada más Que a Daniel Pecaron El problema Es que Todos pecaron Y todos Seguimos pecando Entonces Si Cristo No hubiese venido A rescatarnos De nada Nos hubiera servido Haber nacido Estaríamos Condenados Y por eso Nuestra acción De gracias No es nada más Porque Dios Nos ha creado Sino porque Nos ha salvado Porque nos ha redimido Y entonces Si la primera obra De la creación Es grande Y decimos Que es el don primario Porque si no Tuviéramos la vida No tuviéramos Ninguna otra gracia La otra Rebasa Con mucho A la primera Porque ya no solamente Nos llama La existencia En este mundo Sino que Dios Nos llama A la eternidad Y a la eternidad En su gloria Y es algo Que no debemos Desaprovechar En esta vida Por eso El primer paso Para entrar En esa gloria Pues siempre será El ser agradecido Y el sacramento Que Jesús Instituyó Para que Nosotros Vayamos Avanzando Cada día Más Hacia la salvación Que en la Santa Misa Pues los primeros Cristianos Lo llamaron Muy pronto Eucaristía Que significa Acción de gracias El salmista Se preguntaba ¿Cómo le pagaría Al Señor Todo el bien Que me ha hecho? Y por último Hace una recomendación Para todos No le vayan A guardar La fiesta Quimena Echando pleitos Si alguien Se pone a pelear A pegar una cubeta Con agua Y echarlo Para afuera Pero no le vayan A guardar La fiesta Es día de fiesta Entonces hay que Ser felices Y Todo lo demás Es acceder Disfruten Y que sea una fiesta De espera realmente No nada más Aquí en la celebración Sino también Allá en la casa Continuamos Con nuestra celebración Permanecen ahí sentados Mientras hacemos El canto De fiesta Sí ¡Vamos a ver! Quiero ofrecer Es toda mi vida, estoy con este mar. Recibelo, es todo lo que tengo. Mi corazón es tuyo, Señor. Me trajo también mi trabajo sencillo. Este esfuerzo es mi dolor, es grupo de tu amor. Recibelo, es todo lo que tengo. Es tuyo, Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y que ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse. Y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Si con nuestro Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos la mano hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la profesión de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles que adoran eternamente, vosotros en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. gloria, 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 gloria Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Nos ponemos de fe Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser en la acción voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y odió a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes De mismo modo acabada la cena tomó el cániz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cániz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cániz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congene la unidad A cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de la iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Eugenio Andrés Y todos los pastores que cuidan de su pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro En misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por mi hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omicotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Vienes a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre de la Padre Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tensación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudarnos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda la returblación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz es eco y paz es todo No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedeme la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con sus espíritus Dense fraternalmente la paz ¡Gordero de Dios! Por de donde Dios te quítate el pecado del mundo De piedad De piedad De piedad De nosotros Por de donde Dios le quitas el pecado del mundo, ganó, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo, ganó, ganó, ganó. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo, y yo soy los invitados a la cena del Señor. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo, y yo soy el pecado del mundo, y yo soy el pecado del mundo, y yo soy el pecado del mundo. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo, y yo soy el pecado del mundo, y yo soy el pecado del mundo. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo, y yo soy el pecado del mundo. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Al convulgar, me abrazarás. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a invitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Acá está la familia, los amigos, estamos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Claro que sí, porque también de alegría se lloran, nada más de tristeza, y eso es lo bonito. Ya le decía, compadre, ahorita, para que algún día en un futuro le quieran decir, cuñada, Jiménez, ¿con quién se van a topar? Con dos metros de altura. No, es que, bueno, mi compadre, ¿cómo se llama? Emilio. Emilio, pues mira, es tu hermana más chica, ya de 15 años, unas palabras que le quieres decir. Nada, que ella sabe que le querían. Eso. Y que la va a defender ante todo, ahora siempre, claro que sí. Mira nomás, el único hermano y, pues ahora sí que, dos sobrinitas también, ¿verdad? ¿O cuántos son? ¿Sí? ¿Son ellas? Sí, son ellas. ¿Dónde es la que está? ¿Y la hermana? ¿Usted es hermana? ¿Y qué está haciendo por allá? ¿Por qué se está riendo? ¿También usted tiene que hablar? ¿Hay unas palabras para su hermana, la más chica? Pues que la queremos mucho, la bebé, y que esperemos que hoy se la pase muy, muy, muy feliz y contenta. Eso, claro que sí, claro que sí. Y eso también depende de todos, que la traigan a, ahora sí que, o sea, saquen a bailar y todo, ¿verdad? Pura familia, estamos aquí, seguido águila azteca, ¿verdad? Águila azteca. El padrino por acá, el padrino por acá estaba, mire. ¿Por qué? Yo no sé por qué detecto la gente que es bien alegre, no sé por qué. Algo así, más o menos, ¿verdad? No, pues ahorita luego va a llegar yo, va a ir al baile, luego va a ir. La chica que soñé, luego va a ir. Oiga, pues unas palabras para la hijada. No, pues yo la estimo mucho y que yo me la siga cuidando y que siga ella venerando esta bonita fiesta, ¿verdad? Porque en realidad pocas, como estas, hay pocas fiestas. Sí, claro que sí. Muy bonita. Muy bonita. Ojalá y Dios le dé su licencia de llegar más a la altura de poderse comportar como debe de ser. Y que Dios me la bendiga. Eso es todo. Eso es todo, muchas gracias por las palabras. Y vamos acá con el conductor designado, vamos a ver si ya es cheve. Estamos haciendo cartón de alcoholes, ¿no? El conductor, ah, no, si trae agua, me. ¿Qué onda, compadre? ¿Y usted qué viene siendo de la quisiera? Yo viene siendo primo político. Primo político, ah, usted, o sea, le bajó una prima. Sí. Ah, así pocas palabras. Ahora, pues a la prima. Oiga, unas palabras entonces a la prima, mire. Bueno, está compañera, le toca a usted. Me tocó ser chofer, ¿ya qué? No, que lo diga ella. Si llega pues a su prima, mire. Pues, muchas felicidades. Este, solo se cumplen 15 años una vez. Ella sabe que la queremos mucho y que es la consentida de la familia. Y mi compadre, ¿qué canción va a pedir? A ver, a ver si sabe. Una, hay una en especial. ¿Cuál va a pedir ahorita? La chica que soñé. Aquí la tiene, es la estrenada. Y es la prima de la quinceañera. Ándale pues, bueno, aquí estamos. Saluditos, acá andamos de este lado. Y bueno, por acá estamos. Y pues acá estamos, el papá de la quinceañera. Oiga, pues ya 15 años la niña. Sí. Pues unas palabras para ella. Pues, le deseo lo mejor a mi hija. Que se la pase a lo mejor a ella este día. Este día, sí. Que nada, una vez se cumple. Una vez en la vida. Que se cumple 15 años. Oiga, y pues empezamos a hablar la primera vez. Que ando bien sudado. Está bueno el calor para acá, ¿verdad? Sí. Como que choca la calor, lo seco con lo clima de la playa de por acá. Bueno, ahorita vamos a echarnos unos tecates para acá. Sí, pues, a lo que le iba a preguntar, es cierto. Bueno, empecé al revés. ¿Va a ver chévere? Sí, poquito. Chévere, es que es que hay también para la gente. ¿Va a estar al baño? A los familiares, a los amigos. Este, y está bueno, bueno. Y les vamos a preguntar, ¿qué es lo que hay de comer? Porque esta región de por acá siempre dan puré de papa con cortadillo o algo así. Sí, liso. Es diferente a los otros que andamos en otras partes. Pero todo bien rico. Todo bien rico. Enrique, ¿ustedes son qué de la quinceañera? Son amigos de... Amigos de Andilie, pues, qué bueno. Pues, a divertirse mucho. Sí, gracias. Gracias, gracias. Claro que sí. Algo que se me está olvidando. ¿Qué va a haber de comida? ¿Qué quiere cambiar el palazón de la sombrita? A guisado y arroz y puré de papa. Eso porque siempre, si no hay puré papa, no andamos acá en San Fernando. Sí. Pues, bueno, ahorita, ¿a dónde nos vamos? A la casa. ¿A la casa directito? Sí. Ah, bueno. Aquí estamos. La familia, ya los saludamos. Ahorita, por eso que dije, ahorita también dije al señor. Ahí por la... En la raya, dice, ¿qué? ¿Qué pasó? No me acuerdo que se pegan en la raya. Pues, está bien, muchas gracias. Saluditos y ya nos vamos, ya nos vamos. Fiesta, quince años de Jimena y acá en el ejido. Ahora sí que hay la Azteca de San Fernando, Tamaulipas. Acá andamos y arre por los alcances. Ah, pero qué bonito se siente cuando acabas. Agarran la parranda, con amigos y la banda, sin contar en las buenas rolas pa' bailar. Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar. Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar. Pues, mientras esto suceda, tenemos que celebrar. Tomemos todo cerveza, que no llegue la tristeza. También hay intención pasa pa' seguir la borrachera. La borra de mi compadre ya no quiere caminar. Que por si la huella es loca, bien que me hace batallar. Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar. También se pone esos moños y me empieza a renegar. Rebuna, rebuna por aquí. Rebuna, rebuna por allá. Rebuna la borra de mi compadre. Que bien me hace batallar. Rebuna, rebuna, rebuna aquí. Rebuna, rebuna, rebuna allá. Rebuna la borra de mi compadre. Que bien me hace batallar. Que bonito se pone el ambiente en las fiestas de mi estado. Siendo las mujeres guapas que adoran el zapateado. Bonitos sus garipeos, también sus valientes charros. Sin cantar los buenos bailes que celebran todo el año. Orgullosamente soy de Tamaulipas. Donde hay gente humilde, trabajadores o ni se digan. Orgullosamente soy de Tamaulipas. Con mucho orgullo lo digo. Soy de Tamaulipas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz. ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!